Continuando su primera jornada de visita a Chile, el Papa Francisco realizó una multitudinaria misa en el Parque O'Higgins de Santiago. Cientos de miles de personas se congregaron para escuchar la homilía del sumo pontífice, quien elogió la capacidad de los chilenos para sobreponerse a las adversidades. Enfocando su predicación en el Evangelio de las Bienaventuranzas, Francisco resaltó la compasión de Cristo y la necesidad de compasión del hombre. Las Bienaventuranzas nacen del corazón compasivo de Jesús, que se encuentra con el corazón compasivo y necesitado de compasión de hombres y mujeres que quieren y anhelan una vida bendecida, de hombres y mujeres que saben de sufrimiento, que conocen el desconcierto y el dolor que se genera cuando se te mueve el piso o se te inundan los sueños y el trabajo de toda una vida se viene abajo. Esta primera misa en Chile estaba dedicada a la paz y la justicia y Jorge Bergoglio destacó la felicidad de aquellos que son capaces de ensuciarse las manos y trabajar para que otros vivan en paz y de aquellos que se esfuerzan para no sembrar división.